Luisa Fernanda W. preocupó a muchos con mensaje desde el hospital. La creadora de contenido Paisa contó a través de sus historias, detalles de lo que ocurrió y el susto que se llevó al ver a su bebé de cuatro meses enfermo. Luisa Fernanda W., la creadora de contenido, recientemente preocupó a sus seguidores, porque compartió un video en su perfil de Instagram, donde reveló que tuvo que irse para urgencias con uno de sus hijos. En este caso, la Paisa contó que se encontraba en un centro médico con Domenic, porque tuvo un problema respiratorio. Ustedes dirán por qué esta cara. Ando por aquí en urgencias con Domenic porque le dio una tostenaz. Gracias a Dios en ese momento estaba muy bien el niño, o sea respondió súper bien a los medicamentos, inició. En esta ocasión, Luisa pidió a sus seguidores que cuidaran a sus hijos, ya que los cambios climáticos están generando varias repercusiones y enfermedades respiratorias. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué esta cara? Ando por aquí en urgencias con Domenic porque le dio una tos tenaz. Gracias a Dios en este momento está muy bien el niño, o sea respondió súper bien a los medicamentos. que les cuento, hay un pico respiratorio tenaz, así que la invitación es para que cuiden mucho a sus hijos, de verdad, de los fríos, de, bueno, es que acá estoy en el hospital y hay muchos niños, o sea, y con tos. Entonces, bueno, pues yo sí me alcancé a asustar un poquito, pues porque el bebé, pues apenas tiene cuatro meses, entonces me lo traje corriendo por urgencias, menos mal, está bien, hace una noche tenaz. Eh, queda lo otro que les iba a decir, definitivamente, lo más duro de tener hijos es cuando se enferma, así que cuidenlos mucho. Por otro lado, la influencer también reveló que alcanzó a asustarse por su bebé, ya que solo tiene cuatro meses de nacido, y por ende, no dudó en irse para urgencias cuando lo vio mal. Finalmente, la creadora digital terminó su interacción contando que sin duda alguna, lo más difícil de tener hijos es ver cuando se enferman. Gracias por ver todo el video. Suscríbete, dale like y compártelo.